En Toxla Gutiérrez, el 61% de las y los contribuyentes está al corriente con el pago del impuesto predial. El 39% restante no ha pagado y se estima que la deuda es superior a los 100 millones de pesos. Los que ya pagaron han liquidado 183.5 millones y son alrededor del 61%. Eso significaría más o menos que los que hacen falta de pagar deben de andar con una cartera superior a los 100 millones de pesos. Alerta Chiapas le reportó que en viviendas de la capital llegaron notificaciones y se han colocado placas de procesos de embargo. En entrevista con el tesorero municipal, explicó que el Código Civil los faculta para iniciar un programa administrativo de ejecución a las personas que no paguen el impuesto predial, lo cual inicia con una invitación para regularizarse y si no lo hacen, se inicia el proceso. Aquí puede pasar que el contribuyente en esa instancia se acerque a la autoridad, se revise su adeudo y convenie con la autoridad su pago. O puede ser que haga caso omiso. Si hace caso omiso, entonces continúa el proceso. Y ahí sí puede venir un proceso de embargo. De embargo, no necesariamente del bien inmueble, también pueden ser otros bienes. Luego de ser notificados bajo la advertencia de que se embargarán bienes que serán rematados, enajenados o adjudicados al ayuntamiento, además que en caso de resistirse usarán la fuerza pública, la ciudadanía ha respondido. Yo evalué el día de ayer el programa y más o menos de cada 10 contribuyentes que se les está notificando, más o menos 9 se están acercando. Es una tasa alta. Y de esos 9, pues están pagando la mitad. Para quienes no pueden realizar el pago, puso en oferta dos medidas que las y los morosos pueden tomar una vez que ya fueron notificados. Quien haga los pagos entre esta fecha y el 31 de diciembre no va a pagar recargos. Los recargos, entre más años, tienden a acumularse y hacerse tan grandes como el valor del impuesto. Entonces, digamos, para un contribuyente que debe muchos ejercicios puede significar un ahorro importante. También se retiran los gastos de ejecución, que no son tan grandes, pero que ayudan. Pero también si alguien no puede pagar, también la norma establece que se puede hacer pago en periodos y se puede elaborar un convenio de pagos para que lo liquiden en un plazo razonable de mediano hasta de 24 meses. Este programa concluye en diciembre. Si en el mes de enero un contribuyente no pagó, volverán los recargos. El tesorero aseguró que este proceso que se realiza un año antes de que termine el mandato de Carlos Morales no es nuevo y que administraciones pasadas no contaban con la capacidad de emprenderlo. Con los ingresos que se han obtenido, presumió que han logrado resolver problemas como el cambio de luminarias, la recolección de basura y el saneamiento del río Sabinal, que dijo que nadie ve. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. El propósito no es embargarles, el propósito es que se acerquen a la autoridad para brindarles una forma de resolver el tema de su contribución.